Radio Iscanal presenta Nuestra Campiña Acompáñenos en estos minutos llenos de consejos útiles para usted ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Campiña Al principio Iscanal nace para hacer voz o para hacerse oír ellos mismos en la comunidad de Neogualcho o sea lo que la radio lo que persiguió la radio al principio fue que los músicos de la comunidad fueran a la radio a tocar, a cantar y tener un medio para escucharse a ellos o que el catequista de la comunidad fuera a la radio para dar la catequesis o que la comunidad pudiera tener un medio para poner sus avisos para la comunidad o sea tenía una dimensión netamente local Muy buenos días usted está en sintonía de Radio Iscanal esta mañana en su programa salud desde la comunidad le saluda Rina Abrego y es un gusto que nos sintonice Empezamos con un equipo muy rudimentario de manera ilegal para las leyes de nuestro país pero legal para la gente porque quien no sabía donde estaba Iscanal donde estaba la radio Iscanal donde se operaba fuimos viendo que aquella necesidad de comunicación que tenía Nuevo Hualcho también la tenían otras comunidades del municipio y por qué no decirlo de la zona oriental de todo el país esa necesidad de comunicar porque históricamente en El Salvador los pobres los campesinos la gran mayoría de personas habíamos estado marginadas por la programación de los grandes medios en cobertura continuamos con su programa salud desde la comunidad aquí a través de su radio Iscanal esta mañana estamos hablando sobre la radio nace de una necesidad de decir de contar como cualquier derecho humano fundamental que siempre ha sido reivindicado desde las márgenes entonces el derecho a decir de estas comunidades silenciadas por ejemplo Nuevo Hualcho que venía del exilio en Honduras quería contar su historia quería tener un medio para decir para hacerse visible para que le vieran porque también tenía cosas importantes que decir con grandes limitaciones con personas que no se sabía nada de que era un medio de comunicación Radio Iscanal y Televisión TV para nosotros es un medio de comunicación que nos da la oportunidad de podernos expresar como comunidad vienen a compartir las ideas para conocer algo que que en aquel tiempo nosotros como como personas de las comunidades rurales no conocíamos verdad no sabíamos que era necesario dar a conocer este la información en la reserva de agua ahí están los peces y según su su conocimiento es de verdad como diría Romero darle voz a los que no la tienen a los marginados a los que siempre quedan silenciados por los grandes medios a los que no llegan puesto que no son públicos que pueden consumir productos que se anuncian los marginados del mercado ya de por sí eso creo que le da como un matiz distinto a la mística de trabajo de un medio comunitario una mística es es algo que lo ves en la manera de hablar de los comunicadores de una radio comunitaria en la forma en que se relacionan con sus audiencias en la manera en que admiten publicidad en la manera en que escriben el tipo de adjetivos que utilizan para comunicarse es decir cómo se plantan incluso físicamente frente a los entrevistados no es de quien lo sabe todo sino es de quien quiere aprender soy su nombre y el cargo el principal objetivo de XCanal es más que todo acompañar siempre a las comunidades conocer de cerca los problemas que ellos tienen sus necesidades entonces a través del medio el medio es como una herramienta como un canal para poder llegar a ellos para estar cerca de ellos y de alguna forma ayudarlos a mejorar ayudarles a mejorar el desarrollo en el que ellos se encuentran mejor dicho al entorno donde ellos se encuentran la idea es garantizarles un mejor desarrollo a través del medio XCanal siempre ha tenido una reflexión permanente sobre la forma de hacer comunicación y como la comunicación que se hace aquí es de primero de utilidad para el desarrollo de las comunidades por eso es que XCanal sus ejes digamos transversales tienen que ver con la organización comunitaria dos con la equidad de género la lucha que hacen las mujeres tercero el tema de la organización juvenil o sea los jóvenes empoderándose en las comunidades cuarto el tema del medio ambiente y quinto la democracia participativa que amamos nosotros o sea son como los ejes transversales entonces de esos ejes depende entonces cómo vamos haciendo nosotros nuestra programación cómo nosotros nos acercamos también a las comunidades o las comunidades llegan a nosotros entonces de XCanal buscamos entonces hacer un tipo de comunicación que lleve a la gente a ser más personas más humanas que lleve a las comunidades a su desarrollo Lupe ¡Los balanearon! Demos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias es nuestro deber cantar en tu honor himno de bendición y de alabanza Yo me acuerdo que se acercó José Luis que era un español muy amigo de la familia y me dijo que estaban formando un grupo de jóvenes para que echáramos a andar el proyecto de radio yo le decía pero José Luis yo no sé nada de radio ni escucho radio o sea no sé nada le dije yo ¿qué vamos a hacer ahí? Y esperamos que pronto los medios alternativos que no es otro que el derecho que tienen las comunidades y las organizaciones sociales a tener sus propias emisoras o canales sean reconocidos en las leyes Conocí a José Luis Gavira que es un extraordinario era un extraordinario ser humano digamos fundador de este proyecto además un maestro es decir era un idealista que hacía y actuaba Cuando José Luis Gavira llegó a Nuevo Hualcho Nuevo Hualcho ya tenía un proyecto de comunicación que era un periódico y una radio era un proyecto que ya había sido reflexionado en el campamento porque en el campamento había una experiencia modelo que era la radio la radio venceremos la gente tenía esa idea que cuando llegara al país tener algo que les ayudara a ellos construir comunicación entonces estaban esos planes José Luis que era un técnico en electrónica lo vio bien y fue que él comenzó a apoyar el proyecto formando unos jóvenes luego creando un pequeño transmisor de muy baja potencia de creo que 10 watts y ahí comenzó entonces el tema de la radio José Luis desarrolló la radio primero porque estaba también insertado dentro de la vida de la misma comunidad José Luis en la radio bueno en la comunidad fue profesor fue odontólogo era mecánico era comunicador que no fue José Luis ahí en la comunidad de Nuevo Hualcho se sintió él muy identificado con la comunidad y vivió ahí entonces el papel de él en el proyecto Discanal fue dirigirlo durante 18 años dirigió el proyecto y logró él fortalecerlo a través de un colectivo que se llama Asociación Discanal a través de este colectivo que le ha dado vida muere él y este colectivo sigue trabajando por Discanal José Luis fue el primero que creyó en nosotros a través de él pudimos nosotros organizarlos como jóvenes de esta comunidad y él también ayudó para que nosotros traemos proyectos para los jóvenes de esta comunidad José Luis Gavira después que funda la radio decide viajar a España y vivíamos en lo peor que puede vivir un ser humano en ranchitas con carpétitos José Luis nos consigue un proyecto de vivienda no 100% digno pero una casita humilde y alcanzaron otras comunidades de este proyecto yo salí de la guerrilla sin saber qué hacer pero me dediqué a la educación me ha gustado siempre la educación me apasionaban los libros no tenía acceso a libros en Honduras si podía leer era una cartilla hecha con cuentos de España y todo eso pero eso era todo tenía que repasarlo todo el año porque ese era el único cuento que tenía y era mi sueño una biblioteca y así comenzamos con José Luis una biblioteca el español me dijo hagamos lo que es posible y así hicimos la gestión de la biblioteca por eso se llama José Luis Gavira la biblioteca porque de él es el sueño y a la cual se hizo realidad los ha ayudado muchísimo la radio y canal José Luis Gavira los ayudó muchísimo en las viviendas en un montón de cuestiones que los ha regalado sin fin de cosas grandísimas y por eso nosotros la radio y canal para nosotros es el corazón de cada uno de nosotros ella es mi novia amo su inocencia 17 años amo sus errores 17 años soy su primer novio 17 años su primer amor amo su inocencia 17 años Una escuela, una escuela, una escuela, una escuela, una escuela, una escuela, Iscanal para mí ha sido una escuela, una escuela, ha sido, descubrí aquí, descubrí una profesión que como hubiera soñado yo, con ser periodista, comunicadora, viniendo de una situación tan difícil, si lo vemos económicamente muy, muy, muy precaria. La gestión de garantizado agua potable a las familias de Nueva Granada. Eso es lo que hace un medio comunitario, nos ayuda a explorarnos en cosas que ni soñábamos, nos da la posibilidad de encauzar todo ese potencial que tenemos adormecido, que ni siquiera sabemos que tenemos. Por eso es maravilloso cuando a alguien se le pone un micrófono en la mano, se le pone una cámara en la mano, se da cuenta que es como que descubre el mundo, como si redescubriera el paisaje, como si lo tuviera en blanco y negro, pero de repente alguien le pone colores. Empieza a mirar detalles, empieza a mirar personas, empiezan a descubrirse o empezamos más bien a redescubrirnos, a mirar horizontalmente y no hacia arriba y menos hacia abajo, es decir, miramos hacia arriba y acaso hacia abajo con solidaridad, no con lástima. Aquí es donde me he formado, aquí es donde di mis primeros pasos en el mundo de la comunicación alternativa y he aprendido todo aquí. Imagínate un joven que llega de 13, 14 años, un joven campesino agricultor que el día a día de él era trabajar en los cultivos agrícolas en una comunidad y que le den la oportunidad de formarse de manera, en la comunicación, algo nuevo, algo que no lo esperaba nunca, pero que sin embargo llegó esa oportunidad y se enamora de esa oportunidad. Entonces IsCanal para mí es eso, un proyecto que nos ha permitido llevar un estilo diferente de comunicación, una comunicación para el desarrollo porque permite justamente cambiar ese tipo de realidades. IsCanal ha sido como esa oportunidad para muchos jóvenes, para muchas jovencitas de no estancarse y de ver una visión más allá de salir adelante. Uno aprende muchas cosas, conoce mucho de los problemas que hay en las comunidades, problemas sociales, problemas que, como en otras radios que no son comunitarias, no se ven. Por lo general en nuestro país, cuando, sobre todo las chicas, no tienen quizás la oportunidad de ir a la escuela, a la universidad, lo que sigue pues es casarse, tener hijos, a lo mejor si no hubiese comenzado en IsCanal, en mi juventud, a lo mejor ahí estuviera. Entonces lo que hace la radio es como dar esa oportunidad a la gente de descubrir que tienen otra vocación que no es la que el sistema les ha impuesto. Les da la posibilidad de redescubrirse como personas y que su aporte puede ser todavía mayor. Es una utopía realizable, siempre y cuando haya gente que quiera meterse, que quiera comprometerse. El pueblo ya tiene su voz. Noticias, música, deporte, programas participativos, tu emisora comunitaria. 92.1 IsCanal, contigo. Gracias.